Y el tener tu marca, ¿no? Sea un solo círculo, ¿no? Que todos estén en sintonía. Sí, pero uno siempre piensa que a veces el logo es lo que te va a salvar, ¿no? Y es mentira, o sea, eso es una gran mentira. Bueno, hoy día estamos con Amanda. Si no sabes quién es Amanda Kirakata, solo pregúntale a Google y pega su nombre o Hama 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 y vas a encontrar su trabajo. Nada, he visto cómo ha ido su carrera y parte o un factor también que ha ayudado bastante ha sido el tema de que genera mucho contenido y contenido muy valioso. Gracias. Que no necesariamente... Está relacionado con el diseño, pero es mundo paralelo, ¿no? Sí. Nada, bueno, yo empecé este logo en el 2011. Creo que en esa época todavía no empezaba todo este boom de la comida y lo food y todo lo demás. Pero empecé simplemente porque me gustaba la fotografía. Entonces siempre quise hacer algo que se conectara más con la fotografía para también poder practicar, ¿no? Entonces, este... me gustaban las buenas fotos, me gustaba de que la comida se diera provocativa. Entonces creé este blog porque también la verdad es que yo prácticamente casi gasto todo mi sueldo en comida. En comida. Sí, esos son mis gustos, ¿no? Y ya, y lo bueno de haber creado este blog es que me abrió como una... o sea, una puerta a entrar a ese mundo gastronómico, a entender más que nada cómo funcionan los restaurantes... Pero justo restaurantes es una de tus industrias... De diseño. O clientes principales, ¿no? Sí. He tenido la suerte de conocer gente que de ahí se ha convertido en mis amigos y he podido trabajar varios proyectos gastronómicos como Dreams of Eva, que son unos bombones de chocolate. O sea, lo bueno es que me abrió esa puerta, ¿no? Y estar en contacto más con este mundo gastronómico y con el diseño y que va muy de la mano con la arquitectura de interiores, con el retail. Implementación. Claro, el mismo espacio es lo que te viene también, ¿no? No necesariamente es... Toda la experiencia alrededor de la comida. Exacto, ¿no? Es algo 360, ¿no? No solamente que el logo esté lindo, sino que la carta esté bien diseñada y que... Más los contenidos para redes. Exacto. ¿Cuál sientes que ha sido el impacto de haber estado generando contenido durante todos estos años? Creo que en parte me ha ayudado a escribir. No necesariamente un diseñador... Desarrollar otros skills. Sí, o sea, no necesariamente un diseñador escribe constantemente. No siempre estaba en Illustrator, Photoshop, y en tal vez, ¿no? Pero no necesariamente escribir. Pero de hecho que he podido ir desarrollando mejor mi comunicación verbal y escrita. Bueno, es un desafío totalmente fuera del tema de diseño, pero que en realidad te fuerza a ti mismo a ser transparente, ¿no? Claro. Porque ahí el actor no es la marca, eres tú. O sea, yo me vuelvo como el usuario, ¿no? Tu cliente. Exacto, el que convive y el que experimenta cómo está funcionando este lugar, si la comida es rica, si el servicio es bueno, si la gráfica funciona. Pero inclusive lo chévere en el blog, que una de las cosas que he aprendido es que el diseño como gráfico no hace que la comida sea buena, ¿no? Y hay lugares que la comida es espectacular y no tiene branding, cero branding y pucha, y creo que si le pusieran branding perdería bastante, ¿no? Porque es el feeling de ir a este, no sé, pues hasta el carretillero, ir a este puesto de mercado, o ir a este restaurante que toda tu vida ha sido y que le va súper bien, no necesita branding, ¿no? El branding es su comida. Al final, el consumidor, el que no es diseñador, ¿no? No necesariamente termina enganchándose tanto por el diseño, sino más bien por la experiencia. No solamente es el logo, no solamente es que esté bien impresa las cosas, sino es que el servicio funcione, que la gente esté capacitada, que tu local lo represente, ¿no? Que todos los puntos de conexión que vaya a tener tu marca, ¿no? Sea un solo círculo, ¿no? Que todos estén en sintonía. Sí, pero uno siempre piensa que a veces el logo es lo que te va a salvar, ¿no? Y es mentira, o sea, eso es una gran mentira. El problema del volumen de contenido. El contenido ya no dura, o sea, tú trepas algo y en dos horas ya no existe. Exacto. Tiene que ser extremadamente relevante, muy táctico y con un valor de producción alto, altísimo. Porque de memes de gatos puedes hacer likes, pero en realidad no narra tu historia. Exacto. Hay varios factores ahí, ¿ya? Yo siento que en toda esta experiencia que he tenido como blogger, sí puedo decir que me he estancado en un punto, porque ahora la gente, si antes quería inmediatez, ahora ya no sé cómo se llama esto, ¿ya? Pero es como, la gente no necesariamente está buscando, no sé si la palabra es calidad, ya, pero es información rápida, ¿no? Dime dónde, cuánto cuesta y si estaba rico o no, ¿no? No necesariamente ven si la fotografía estuvo bien hecha, no les interesa saber mucho tu opinión, no quieren el dato, solamente quieren el dato. Pero también siento que hay como, llega este punto en el que se pierde el control, ¿no? Es como que de pronto alguien dijo algo feo sobre un restaurante o lo que sea. Ya. Y ya, tos, y tos fue, ¿me entiendes? O sea, la reputación de ese restaurante puede verse dañada, este, empieza este bullying, ¿no? De esta gente que quiere desahogarse en internet diciendo que esa comida estuvo muy mala y es como, ya, ok, te entiendo, ¿no? Está bien, no te gustó, pero te tienes que dar cuenta que hay gente detrás en estos restaurantes, así como tú, como yo, que chambea, ¿entiendes? Y si no te gustó, trata de buscar la manera de no hacerle el bullying que le puede llegar a cocinar, ¿no? Es lo que siento que está pasando ahora último, ¿no? Con toda esta información, lo bueno es que ya, pues todo lo tienes a la mano, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? En el futuro? Las predicciones. Las predicciones, la verdad es que no tengo ni idea. O sea, ¿verdad? No, dilo, dilo. No, de verdad te lo juro, no tengo ni idea porque yo creo en la calidad, ¿no? Yo creo en que si te tomas paciencia para hacer bien algunas cosas, te va a ir bien, ¿no? No solamente es la inmediatez, no solamente es como, mira lo que estoy comiendo, mira lo que estoy diciendo, sino es como que al final la gente no es tonta, ¿no? Se aburre, no conecta contigo, así como apareciste, te fuiste, ¿no? Sí, no, no, la verdad no sé qué es lo que va a pasar. O sea, ¿tú tienes alguna idea de qué es lo que puede pasar en tu futuro? O sea, más o menos, justo como ya he estado metido, bien metido en el tema de diseño de contenidos y todo el rollo, sí hay una tendencia que no va a parar, o sea, y es, va a subir el valor de los creadores de contenido, porque no es algo que puedas automatizar con un bot. Exacto. ¿No? O sea, puedes automatizar una respuesta, like y ya, pero la producción, la estética, el buscar la foto, el conseguir la historia, ya no se va a poder automatizar, pero el volumen de gente que demanda contenido está trepando así tremendamente, así que ya al final va a ser una necesidad bastante valorada, ¿no? O sea, van a pagarse mucho por contenido. Que no necesariamente he pensado en el blog que hago o en Instagram, ¿no? Entonces, el tema de contenido nunca necesariamente he pensado como un medio para yo ganar dinero, ¿no? Entonces, quizás por eso no estoy como súper metida y me sé todo lo que tú haces. No, pero... Pero yo siento que igual hace falta mucho ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente no esté buscando... Que sea genuino y que no se sienta inclinado hacia algo. Bueno, la gente quiere ser famosa, ¿no? La gente quiere ser famosa, la gente quiere tener reputación, ¿no? Me he topado con varios comentarios de dueños restaurantes que me dicen ese tipo de preocupaciones, ¿no? Ahora ya no les debemos necesariamente a los críticos de comida, sino le debemos a los Instagramers de comida, ¿no? Que es como, le tenemos que dar la comida gratis, le tenemos que atender súper bien. Y no es que atiendan mal, ¿no? Pero es como, tienes que ser mucho más delicado. Porque cualquier cosa, cualquier información que pongan ahí, los puede perjudicar, ¿no? Y, no sé, tampoco creo que ese sea el punto, ¿no? Las marcas no han terminado de conocer de qué se tratan las redes. No es un canal de difusión, es para narrar tu historia, punto. Y tú no puedes perseguir tu audiencia, tu audiencia te escoge. Exacto. O sea, tú no puedes decir, ya, yo voy a diseñar esto para tal audiencia y hasta ahí llegas. Pero en realidad, en la práctica, tu audiencia te sorprende. Exacto. Comienzan a llegar perfiles que no habías mapeado inicialmente. La calidad de conexión con determinado perfil específico, así súper nicho, puede de pronto saltar y dices, pucha, tengo que devolverles el valor que me están dando, tú también evolucionas, te adaptas. Sí. Eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante del branding, lo interesante de cómo se mueve ahora el mundo, ¿no? Justo la esposa estaba pensando en que, ¿qué sería? O sea, imagínate tú y yo, ¿no? ¿Qué sería si no tuviéramos internet, no? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita, no? Fácil hubiéramos descrito unos libros. Sí, ¿no? Seguro, seguro. No, de hecho, o sea, en paralelo, todo esto que quieres expresar, hubieran salido un par de libros. Sí. Si, pero la esposa estaba sin ver, ¿qué estaría haciendo yo? Quizás estaría más enfocada en la fotografía, ¿no? Más en darle más vuelta a eso. Ya, vamos al segundo punto. Tu próximo proyecto. ¿Qué trae Amanda entre manos? Ya, como te digo otra vez, lo voy a decir solamente porque tengo que hacerlo. Y ya que lo voy a decir por acá, así que te comprometo. Tengo que, pues, ¿no? Así no me quemo. Este, no sé muy bien qué es lo que va a pasar con mi blog gastronómico, ¿no? No sé por dónde guiarlo todavía, pero sí tengo esta idea, esta cosa de hace tiempo que es crear un blog de diseño, ¿no? Pero no necesariamente enfocado en el antes y el después de un logo, sino más hablar de lo humanitario que es el diseño, de quizás también hablar un poco del proceso, no necesariamente ser tan técnico. No como un portal, sino enfocado a un aspecto muy humano. Muy humano sobre el diseño, ¿no? Que existan entrevistas como la que tú estás haciendo, que hayan varios partners, ¿no? Que colaboren, en la que den una opinión al respecto, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Nunca con el fin de ser como, ah, míreselo, qué feo, yo lo podría haber hecho mejor. No, no, jamás tendría que ser eso. No, las críticas en el tema gastronómico están bien, pero en el tema de diseño, más bien es construir, ¿no? Sí, es construir, sobre todo en un mercado como este, ¿no? Que es súper chiquito y que en sí la gente... No está totalmente integrado. No, no, no. Y aparte, este, el peruano común no está conectado con el diseño gráfico en sí, ¿no? O sea, es como, está conectado con el fútbol, está conectado con la camiseta, está conectado con... Yo tengo bastantes casos, de hecho tú lo puedes haber sentido, en donde el cliente subvalora a su cliente. Exacto. Y te dice, no, eso es demasiado high, demasiado complejo, aligéralo porque su nivel cultural es inferior. Y entonces es, no, o sea, tú estás ahí para impulsar. Exacto, ¿no? Para que busquen más, quieran más. Nutrirlo, enriquecer su cultura visual. Exacto. Sí, 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 tal cual. Sí, ese es como el nuevo proyecto que quiero realizar. Sería eso, un diseño para las masas, no para la comunidad de diseño ni de agencias, sino para el pueblo, para que la sociedad lo conozca y entienda así como se apasiona y se vuelve foodie. Ajá. Luego se vuelva obsesivo por el diseño y... Sí, por el diseño, por las cosas bien hechas, ¿no? Exacto. Por la estética, que hace mucha falta, pues, ¿no? En general, acá en este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!